Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Y esta es una excelente noticia, deportistas y comunidad en general ya podrán transitar tranquilamente por la vía que de Tuluá conduce a la vía de El Picacho, esto gracias al alumbrado público. Con diferentes actividades deportivas como ciclopaseo, la administración municipal inauguró oficialmente el alumbrado público que tanto necesitaban los ciclistas y comunidad de ese sector. De manera muy positiva, la verdad, El Picacho lo necesitaba porque se ha venido desarrollando en los últimos años el deporte, pero sobre todo el deporte nocturno, entonces hay muchos ciclistas que vienen después de las 7 de la noche hasta las 8 de la noche, en especial martes y jueves. Entonces era de verdad que era muy importante para la zona para darle más confianza y seguridad a los ciclistas que suben en las horas de la noche. Desde hace mucho tiempo, la comunidad estaba solicitando la iluminación de esta vía. Pues desde las juntas anteriores sí se venían solicitando los mismos ciclistas, los mismos deportistas, muchos son concejales que vienen acá, empresarios y todo, que estaban muy interesados en que este proyecto se llevara a cabo. Le dijimos al alcalde, primero que todo, muchas gracias, muchas gracias por empezar a invertir también en el campo, gracias porque es que de verdad que los gobiernos locales pueden agercer mucho en sus zonas rurales, a veces se concentra mucho la inversión solamente dentro de la ciudad y no tienen en cuenta que la zona rural es importante para también la ciudad, nosotros abastecemos de alimentos a la ciudad y el Picacho como tal es una zona que hoy en día se está potencializando como una parte turística y sobre todo la parte deportiva y ya es muy reconocida y era muy importante darle ya esa inversión en alumbrado público que estamos inaugurando hoy. En ese corredor viar se instalaron 103 luminarias y tuvo una inversión aproximada de 267 millones de pesos. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.